...y todos los muchachos ahí en la agrupación del Nubo de Oro Así que bueno, para la cámara de BCM Producciones Orlando Frontera, aquí está el Nubo de Oro de Panamá y el tema de la pluma de Víctor Solín se llama La Diambla ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Oh! 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 En mi cartera tu pequeña foto con un vestido que dice que quiero y sobre ella en venta del perfume que tanto me gusta de tu colección aun conservo la pequeña lista de las canciones que hice para ti tengo una una a la fecha marcada con la hora exacta que te conocí ... ... ... En mi cartera tu pequeña foto con un vestido que dice que quiero y sobre ella en venta del perfume que tanto me gusta de tu colección aun conservo la pequeña lista una canción que hice para ti tengo una una a la fecha marcada con la hora exacta que te conocí ... ... ... Quiero olvidar el pasado y que hay buena en la misma en que metré recuerdos que van en mi corazón Quise jugar contigo y termino perdiendo Porque nadie me diga que eras en parte en juegos del amor Nadie habla, ahora sí te nombro Porque tus labios dulces te vas a meter de la perdición Nadie habla, ahora que jugó conmigo Me puso su castigo y otro amor le dejó Con su carita de inocente de yo no fui Me sedujo hacia la reina de la pasión De esa malvada que anda por allí Clamando sus cepinas en el corazón Se casó de ser juguete de los demás Y se puso a su metido con los carbines Para que el pique bloqueante por allí Se tope con ella y le llegue a su fin Ay, ten cuidado mi hermano Ay, ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza A mi casito me acaba Ay, ten cuidado mi hermano Ay, ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza A mi casito me acaba Ay, ten cuidado con la diabla BCM Producciones Lo número uno A otro nivel A otro nivel Así que es que me ha dicho Que solo con su madre A mi casito me acaba Y ha, ten cuidado con la diabla A mi casito me acaba Etcadillo con su belleza Ongo con su belleza Ahora, te cuéntame Que solo con su belleza Alara, con su belleza En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre el impregnado perfume Que tanto me gusta de tu colección Aunque observo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Tengo una honra fecha marcada Con la de sangre que te conocí En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre el impregnado perfume Que tanto me gusta de tu colección Aunque observo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Tengo una honra fecha marcada Con la de sangre que te conocí Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo En que me trae recuerdos Que manejaban a mi corazón Quise jugar contigo Y terminé perdiendo Porque nadie me diga Pero soporta juegos del amor La diablo La diablo Ahora sí te nombra Porque tus labios dulces llevas en mitad de la perdición La diabla la que jugó conmigo me puso su castigo y otro amor le dejó Nuestro carita de inocente de yo no fui, me sedujo hacia las redes de la pasión Rosa malvada que abre por allí, tramando sus espinas en el corazón Se cazó de ser juguete de los demás y se puso su vestido con el carril Para que el ticador que anda por allí se tome conmigo y le llegue a sufrir Ay, ten cuidado mi hermano, ay, ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza a mi casita me acaba Ay, ten cuidado mi hermano, ay, ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza a mi casita me acaba Música S.M. Producciones, borrando poder Música 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 BFM Producciones, lo número uno, borrados fronteras, la marca de rodeo en Panamá ¡Ah! ¡Y señor! ¡A otro nivel! ¡La diabla! ¡A otro nivel! ¡Oye, la diabla!